El bullicio de los infantes llena todos los espacios y se escucha en inmediaciones del Puente de la Florida en la vía que une Armenia con Calarca, en donde está ubicado el Centro de Desarrollo Infantil, uno de los tres que ha adecuado el gobierno de Armenia, operados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La atención integral de los niños en los centros de desarrollo avanza muy bien. Este año, a partir del mes de febrero, estamos atendiendo a toda la población infantil con una cobertura total de cerca de 3.000 niños, tanto en la modalidad institucional como en la modalidad familiar. En el departamento del Quindío, específicamente en el municipio de Armenia, tenemos dos centros de desarrollo. Acabamos de inaugurar uno en el Sena, en convenio con el Sena, donde estamos atendiendo 40 niños y en el CDI La Florida atendemos 85 niños. Es un centenar de pequeñines que desde muy temprano llega de la mano de sus padres confiados en el buen trato, el ambiente sano y un adecuado crecimiento de sus hijos, gracias a la magnífica atención que reciben en el lugar, similar a lo que ocurre también en los barrios Berlín y Villa del Café. Primero que todo agradecerles, porque es una oportunidad que nos están dando todos los aprendices, de poder estudiar, terminar una carrera y tener los hijos al lado. Me parece fabuloso, espectacular, es una ayuda que le da a uno como estudiante, para poder no tener excusas para venir a estudiar, de que no tengan con quien dejar a los niños, entonces muy chévere. Muy contentos, porque gracias al Sena y a bienestar familiar que se unieron, pues vamos a poder tener nuestros hijos cerca. Es una oportunidad, por ejemplo, para los que yo vivo sola con mi hijo y pues sí me tocaba dejarlo con otra persona, buscar que me lo llevara al jardín, entonces ahorita muy contentos con el CDI acá en el Sena y muy agradecidos. Es la primera infancia de Armenia, una prioridad de la alcaldesa Luspidez Valencia Franco, empeñada en la transformación social y económica de la ciudad de sus amores, en donde ha invertido 5.700 millones de pesos para que los centros de desarrollo infantil sean una realidad. Contenta de poder estar ofreciéndole el servicio a 85 niños y niñas del sector de la Florida, Buenos Aires, Patio Bonito. Tenemos una cobertura, como ya les dije, de 85 niños. Trabajamos un proyecto pedagógico atendiendo a las necesidades de los niños y las familias. La voluntad y el esfuerzo del gobierno municipal para brindar mejor calidad de vida a sus habitantes se suma a la atención amorosa de las jardineras y al empeño de los padres de familia, lo que genera unos niños sanos y bien nutridos, convertidos en la esperanza de nuestra ciudad.